Música Señor gobernador, estás prácticamente al final de tu periodo, pero pareciera que estás al principio, porque estás haciendo muchísima obra, muchísimas acciones contundentes, efectivas, sigues con tu línea en contra de la corrupción, obras emblemáticas, obras claves, etc. Y esta obra de vías que estás haciendo aquí en la Riviera Maya, ¿esto es en conjunto con la obra del Tren Maya para apoyar, respaldar, integrarlo? Pues sí, es parte de lo mismo, pero primero, estamos en ciudades que crecen a ritmos aceleradísimos, esos ritmos aceleradísimos... Y además tú conoces, porque tú fuiste presidente municipal... Imagínate, entonces esos ritmos obligan a que tengamos que responder con servicios de obra pública. Así es. No importa, ese es el principio, el final. Yo creo que era importante el llevar a cabo estas obras, alcanzar los presupuestos que veníamos trabajando, que veníamos preparando desde hace varios años, y poder tener acceso a esta obra pública, los municipios que además son obras que en cada municipio se han venido decidiendo, no son desde un escritorio, sino en base a la necesidad que la gente tiene de cada uno de estos lugares. Tengo más de 800 millones de pesos hoy en obra pública en los 11 municipios del Estado, más otro tanto que vendrá en breve y que ayudará seguramente a mejorar los servicios públicos. Tenemos como estos que estamos viendo aquí, que son pavimentación de calles, rehabilitación, 23 y medio millones de pesos en la rehabilitación de avenidas y calles de Playa del Carmen, que son bien importantes. Esta avenida es del arco vial y comunica a casi todo la ciudad de Playa del Carmen, la atraviesa prácticamente completa desde la carretera federal y regresa a la carretera federal por pasada toda la ciudad. Entonces es una avenida muy importante, estaba ya muy desgastada, había que mejorarla, y aquí estamos trabajando en coordinación con la presidenta municipal, precisamente para poder tener esa condición de juntar y tener más presupuesto, que nos permita abarcar de mejor manera esos servicios públicos, y lo estamos viendo en Cancún y con el parque de la equidad, un parque de más de 16 kilómetros de forma lineal, que tiene pista para correr, cicloquista, en el sur principalmente, pues son 16 kilómetros a lo largo de varios lugares, llega a muchas personas a Cancún, y tendrá ahora espacios de parque, recreativos, deportivos, en los pamellones que estaban abandonados prácticamente. Totalmente, y que ahora se convertirán en zonas de parque, seguramente también de convivencia familiar, que nos permitirá mejorar totalmente la imagen, y lo estamos haciendo en Cozumel, con un nuevo parque también, el segundo parque Corazón, y un campo deportivo, que estamos mejorando, y en muchos poblados, la zona rural, de la zona maya, de la zona de transición, en la zona limítrofe, en la zona cañera, estamos trabajando en los poblados, en mejorar la imagen de estos poblados, a veces las ciudades pierden de vista un poco las necesidades que tenemos en estos lugares, y en muchos poblados de Quintana Roo, hoy estamos trabajando en mejorar sus calles, sus parques, sus espacios deportivos, sus escuelas, sus centros de salud, todos los centros de salud del Estado, están ahí certificados, acreditados, ante la Secretaría de Salud Federal, o sea, se ha trabajado muchísimo en obra pública, en todo Quintana Roo. Que por cierto, en el tema de salud, en el tema de los centros de salud, el manejo del tema de la pandemia, con los hospitales, ha sido bastante equilibrado, o sea, no han habido casos extremos, sino que se ha manejado, creo que, la verdad, astutamente, porque has logrado combinar, el tema económico, con el tema de salud, porque como centro turístico, no es fácil. Ha sido muy importante, trabajar de manera responsable, me decían, cómo echar para atrás el semáforo, ante las necesidades turísticas, y el desarrollo que tenemos, pero la realidad, es que el método científico, que tenemos del semáforo, nos marca, que hay un semáforo amarillo, me parece que lo más importante, es cuidar a la gente, cuidar a la gente, que vive en Quintana Roo, y cuidar a los turistas, y visitantes que tenemos, así que, cuidado de lo mismo, podemos seguir recibiendo turismo, y el gran propósito y meta, debe de ser, aprender a convivir, con el coronavirus, lo tenemos aquí, hace dos años, lo vamos a tener, no sé cuánto tiempo más, no sé si como Omicron, como Adel, no sé como ya, como qué, pero seguramente, necesitaremos convivir, y aprender a convivir con él, y eso no puede detener nuestra vida, creo que debemos de seguir adelante, y cuidarnos todos, a los niños. Gobernador, ¿estarías de acuerdo, que esta etapa, de coronavirus, fue totalmente diferente, a las otras, como que la gente, más preparada, más consciente, el trabajo tuyo, o sea, tú no has parado, en estar informando, todas las tardes, de manera constante, y todo esto, y lograr, equilibrar el cuidado, del turismo, y de la población, ha sido, imagino, una labor terrible, tremenda. Que la población, escuche, entienda, nos ayude, se agrupe, cuida a su familia, se cuiden a sí mismos, es bien importante, y aprovecho, usen el cubrebocas, así es, es muy importante hacerlo, cubriendo la nariz y boca, hay que mantener distancia, hay que evitar ir a lugares con aglomeración, y hay que privilegiar el uso de los espacios abiertos, sobre los espacios cerrados, los espacios cerrados, nos da mayores posibilidades de contagio, esos espacios abiertos, disminuyen la posibilidad de contagio, así que, háganos a los espacios cerrados. Y el sol para la vitamina D. También, y eviten hacer reuniones en casa, no es momento de hacerlo, hay que cuidarnos, hay muchísimos contagios, decía yo en broma, nos contagiamos para convernos, a través de la vista, y eso, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado, y atención. Así es. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, y para nuestras redes sociales, les pedimos, en esta entrevista, al gobernador Carlos Joaquín, para que, vean que, como él dice, ni principio ni fin, la chamba sigue, y va para adelante, para sacar adelante, y quitarla. Y será hasta el último día. Gracias gobernador. Muchas gracias. Hasta luego. Mi amor.